Música Hola que tal amigos suscriptores Estamos aquí en casa de Jefferson Hola Jefferson, salude, salude A los que nos están viendo Hola, que tal estas Jefferson Bien, pues como prometimos aquí estamos Estas listo para aprender Jefferson Si, si, estas motivado Si, muy bien amigos este Vamos a empezar este Yo el día de ayer estuve Estuve ya Realizando algunos ejercicios para Jefferson ya que Jefferson este Están cero, verdad, él no tiene Ni un grado de escolaridad Y por lo tanto este Estuve poniendo ya tarea Obviamente le voy a explicar Este, vamos a empezar a trabajar Este, con bolitas de Papel china para que él vaya Estimulando sus dedos Y también vaya aprendiendo los colores Y vaya aprendiendo las vocales Entonces vamos a empezar Jefferson, mira Como yo sabía que te gustan los dinosaurios Entonces yo te dibujé un dinosaurio No sé que dinosaurio no es Pero te dibujé un dinosaurio Es un Es un Es un dinosaurio Es un dinosaurio Que nada debajo del agua Eso Muy bien Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar a hacer bolitas de papel china ¿De acuerdo? Con la piel Con bolitas de papel china Vamos a rellenar Vamos a pegar alrededor de la De la De la silueta de la Con color rojo A ver ¿Cuál es el color rojo? Aquí Muy bien Excelente Sabe los colores Sabe los colores Sabe los colores Muy bien Vamos a pegar también los colores Sí Entonces vamos A abrir A hacer china Vamos Solo uno Ok Dicemos Aquí ya te lo pegamento Sí Bueno Voy a cortar las tiras Ya también voy a cortar las tiras Y usted va a hacer más bolitas ¿Sí? Sí Ok ¿Con qué? Con papel china Después vamos a trabajar con plastilina Gracias Lo importante Tiene que quedar Vamos a empezar 10 personas Le voy a enseñar las tiras Y usted Ya sabe hacer bolitas de papel china ¿O no? Muy bien Aquí vamos a poner Ahorita No Aquí no Licenciada Pamela ¿Cómo está? Pues bien Ahí motivando al jazz Oye le tocó dar la clase a Fernanda ¿Verdad? Así es Sí Ayer en la noche Ustedes ahí Haciéndole el dibujo Bien pilas Fernanda para dibujar Sí Más lejos existían Esos maestros de antes Sí Ayer fíjate que yo voy a ver Cómo dibujaba a Fernanda Y todo Y nos va a dibujar Hacemos la lucha Hacemos la lucha Bueno Jefferson ya tenemos Algunas Algunas tiras Por el momento voy a cortarlas Yo luego Usted las va a hacer Entonces vamos a hacer Las bolitas Así Luego se dio una Y usted va a saber Cómo la hago Sí Pero primero vamos a hacer Esta es la letra A Ajá ¿Qué letra es esta? La L Esta es la A Solo aquí está el grande Ajá Ajá Es un círculo Un círculo Y un palito Y un palito Correcto Esta es la A Entonces vamos a hacer Bolitas así Miren Y vamos a ir pegando Entonces Haga usted uno Quiero ver cómo va Eso Así Bien Bien Excelente Vamos a ver Muy bien Aquí hay varias tiras Porque primero quedan las bolitas De ahí que las peguen Ajá Sí Sí Ya las va a pegar Sí Están pegadas Todavía Muy bien Yo voy a hacer más tiras Y usted Vamos a hacerla juntos Y la otra boca Usted lo va a hacer Solito Sí Ajá Muy bien Vámonos Muy bien Escito Un poquito más pequeñas Así Bien 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 Yo hice una más pequeñita Ajá Más pequeñita Y le voy a decir Así Así Miren Así Eso Muy bien Jefferson Muy bien Muy bien Excelente Todavía falta para completar ¿Verdad? Sí Jefferson ya aprendió rápido En formar sus bolitas de papel China ¿Estás feliz? Sí Está muy motivado Está muy motivado De hecho Nos estaba mostrando Sus nuevos Plastilinas Ajá Sus nuevas formas De trabajar en plastilina Solo que Este es otro material Diferente La verdad Muy bonito Se queda fijo Se queda fijo Se queda Ajá Dulo Con la opción completa Ajá Vemos que Jefferson Es un niño Que le gusta mucho Platicar Le gusta mucho Hacer actividades Ya la última Ya La última Entonces Vamos a Estar realizando La letra A Para que Él pueda ver Este La forma De nada ¿Verdad? Ya terminamos Ya es todo Ahora vamos a ver Cortuzón Vamos Jefferson Ya solo faltan Dos tiras de papel El chino Para que Finalicemos Yo No Eso lo tiene que hacer Usted Ya luego vamos a A pegar No lo voy a pegar Bueno Haga el último Bien Presione Presione La bolita De papel Agrega un puntito No creo que tiene Más de Empezamos ¿De qué persona? Colocamos Un poquito Y luego Lo pegamos ¿De qué? Cuánto da Un puntito Y luego A la parte Eso Ahí estamos Dejame ¿De aquí? No Tiramos aquí Ahí Imagina la línea Dejame La línea Dejame 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 Muy bien No tiene nada Ahí está Está ¿Qué tiene entonces? ¿Porte? muy bien, muy bien vamos despacio muy bien despacio despacio tiramos aca muy bien esto y este se va a tallar mucho si esto muy bien que letra que letra y que vocal es? E esta es la A muy bien esta es la vocal A la vocal A muy bien mas pegamento mas pegamento aca 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 chico 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 ¿Y el mundo crees que...